Amigos, aquí estamos de nuevo. Con todos vosotros, ya caminando en este tiempo de verano, cada vez van pasando los días, más calor, pero vamos de alguna manera acercándonos a toda esta realidad de la pastoral con jóvenes. Seguimos con los jóvenes en el centro de nuestras preocupaciones y al mismo tiempo dándoles el protagonismo que tienen que tener. Hay que escucharles, comprenderles y ayudarles a que se sientan corresponsables en la tarea de la evangelización. Conmigo, como siempre, acompañándome en la ejecución de mi dirección del programa, María Aguilar. ¿Cómo estás, María? Hola, Raúl. Muy bien. Pues nada, aquí ya finales del mes de julio, ya con calorcito, pero muy bien. Digo que buscamos en este programa y en toda la actividad de Pastoral con Jóvenes dar y centrar el protagonismo en nuestros jóvenes, que sean ellos los que de alguna manera nos ofrezcan espacios de diálogo y de escucha. Hoy tenemos nuestro espacio de diálogo abierto, si no me equivoco, y además con nuestras dos colaboradoras. Así es, un programa más tenemos a Patricia Moreno, una joven de 27 años, que es agente pastoral de las hermanas hospitalarias. También tenemos a Irene Correa, de 23 años, de la Pastoral de las Adoratrices. Muy buenas a las dos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas a las diez. Bueno, qué bien. Van pasando los quin días y parece que fue ayer cuando estábamos grabando el otro programa, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, el otro día hablábamos, si os acordáis, de incertidumbre y esperanza, ¿no? La incertidumbre que vivís muchas veces los jóvenes y que en este tiempo se acrecienta mucho más por la situación que estamos viviendo, pero que ante eso hay que vivir con esperanza, sembrar esperanza y que vosotros sois los principales animadores de esa esperanza. Pero, claro, esa esperanza al mismo tiempo tiene que llevar un protagonismo. Un protagonismo real, un protagonismo activo, un protagonismo donde los jóvenes veramente tengáis mucho que decir. Es lo que hoy queremos abordar. ¿Soy floreros o sois protagonistas? Yo soy así un poco de duro, pero es verdad. Porque a veces podemos caer en la tentación, en todos los ámbitos, incluso en el especial, de haber utilizado, entre comillas, la palabra utilizar a los jóvenes como floreros. Y la sociedad muchas veces, por desgracia, lo está viviendo, jóvenes, para esto, para esto, para esto, pero ¿para qué? ¿Solamente para el folclore? ¿Solamente para quedar bien? ¿O verdaderamente para darles un protagonismo activo? Venga, a ver quién de las dos comienza el diálogo. Irene. Vale, me toca, me toca. Florero. Florero en el 90% de los casos. Somos floreros en el 90% de los casos. Y no me cansaré de decirlo. Y respecto a lo que tú decías, creo, Raúl, que la Iglesia es un ejemplo en utilizar a los jóvenes como protagonistas y no como floreros. Creo que sea la única institución en la que de verdad se escucha y se tenga en cuenta la opinión de los jóvenes. Creo que es la única. Luego oímos hablar de los jóvenes en tropecientos ámbitos, en política. ¿Qué partido político ha escuchado a los jóvenes de su propio partido? Ninguno. ¿Las empresas? Sí, tenemos no sé cuántos jóvenes trabajando en nuestras plantillas, no sé qué. ¿Cuántos cargos directivos jóvenes hay contados con los dedos de una mano en todas las empresas de nuestro país? En el ámbito social. Los jóvenes, sí, hablamos de los jóvenes, pero la opinión de los jóvenes no la tenemos en cuenta. Y hablábamos hace poco en otros programas de lo mismo. No hablamos de los jóvenes o tal, pero cuando hay una conducta que reivindicar, sí que vamos los primeros a los jóvenes. Entonces, somos floreros, excepto para cuando hay que echar la bronca, que vamos los primeros a por ellos. Pero luego sí que es verdad que para la responsabilidad social corporativa de cualquier institución, los jóvenes quedamos muy bonitos en la foto. Entonces, no es una implicación real de los jóvenes, sino que yo diría que somos en ese 90% floreros porque quedamos muy bien para la foto, pero que son muy pocas las instituciones que en realidad tienen en cuenta la opinión y el valor de los jóvenes. Bueno, pues estoy de acuerdo, ¿no? Y yo pienso al final, lo que ves en las empresas y lo que ves un poco en la sociedad es impresionante porque los jóvenes, los adolescentes, nosotros tenemos una capacidad de creación, de creatividad muy grande. Físicamente, o sea, cerebralmente hablando, en la adolescencia, por ejemplo, es cuando más relaciones hay neuronales. Bueno, me voy a ir por la cama y luego los jóvenes también, ¿no? La creatividad se puede trabajar, pero cuando eres joven tienes una predisposición muy buena a ello. ¿Y por qué entonces somos floreros? Porque quedamos muy bien, por lo que dice muy bien Irene, ¿no? Porque quedamos muy bien. Pero estoy también de acuerdo que en la iglesia cada vez somos menos floreros, al menos yo, en mi realidad, en mi realidad cercana, yo no me siento florero, por ejemplo, en mi realidad parroquial, ¿no? O en mi realidad en las hermanas hospitalarias. Me siento parte activa y me siento protagonista y creo que es verdad que la iglesia tiene mucho que mostrar en este sentido, ¿no? Tenemos que mejorar, pero yo creo que estamos por muy buen camino. Me alegro que tengáis esa visión. Si es cierto, que ya me gustaría que fuera tan optimista como la tenéis, que hay que caminar hacia ellos. Mira, lo digo yo, que estoy como trabajando como responsable en la pastoral con jóvenes. Creo que se han dado muchos pasos en ese aspecto. Creo que el sínodo que hemos pasado hace dos años ha sido un ejemplo de escucha directa a los jóvenes y de diálogo directo con ellos y de protagonismo. Ahora falta que lo vayamos activando poco a poco. Tú, Patricia, por ejemplo, eres responsable de pastoral de una congregación para todo el tema de la juventud, lo cual significa que se está apostando directamente por los jóvenes. A gente, a gente, pero se está apostando ahí a tope. Sí, sí, por mí, yo como joven y porque mi opinión vale. Y cuando se toman las decisiones, yo noto que valen. Entonces, eso es impresionante. Irene, también tienes un papel protagonista con el de colaboración, con tu congregación, etcétera, y te escuchan o te sientes escuchada a la hora de dar tu opinión, ¿no? Sí, sí, o sea, yo me siento escuchada y apoyada totalmente en todo momento en mi realidad de pastoral. De hecho, nosotros tenemos formada una asociación en concreto en Guadalajara y yo soy miembro de la Junta Directiva para que los jóvenes puedan tener no solo voz, sino también voto. Ahora, estos son pequeños pasos o grandes pasos, pero la realidad, y yo me toca viajar por muchos sitios, muchas veces me encuentro a jóvenes que me dicen necesitamos más protagonismos, necesitamos que se nos tenga más en cuenta dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad en general, no que a veces se nos pueda utilizar simplemente para ser masa en una acción o simplemente para acciones muy concretas en las cuales se necesita. Yo hay una clave que has dicho, Patricia, y creo que es importante para la Iglesia y para todos los ámbitos, que es la creatividad que tenéis los jóvenes. Y estamos, a nivel de Iglesia, ante una necesidad de una creatividad pastoral mucho más potente y, a nivel del mundo y de la sociedad, necesitamos también para, sobre todo, asumir este momento que estamos viviendo tras la pandemia y que seguimos ahí con ciertos miedos y cierta incertidumbre, una creatividad que viene propiamente, especialmente de la gente joven. Entonces, estos pasos están muy bien, pero hay que ser también realistas. Por eso yo os diría, ¿cómo creéis todavía que tiene que ser mayor ese protagonismo? Habéis dicho algunas claves, pero ahondar un poquito más, tanto en el ámbito social como en el ámbito, podríamos decir, de Iglesia. ¡Uf, ahí lo dejas, eh! ¡Madre mía! ¡Venga, anímalo! No, Irene, Irene, Irene. Hombre, yo creo que para poder ver hay que dejar hacer. Entonces, que es bueno tener juventud y experiencia. No nos vamos a olvidar que la experiencia es un grado y que es necesaria. Pero para que puedan ver lo que somos capaces de hacer, nos tienen que dejar que hagamos. Y entonces nosotros demostraremos. Pero que nos dejen hacer, que nos dejen nuestro hueco y nosotros hacemos. Igual acertamos o igual nos equivocamos. Nadie está libre de equivocarse. Pero que nos dejen hacer, que nos dejen demostrar nuestras capacidades y que yo no me voy a cansar de decirlo. Somos una de las generaciones mejor preparadas. Que nos dejen demostrarlo. Que no se retiren, pero que nos dejen nuestro espacio y nuestra parcela para poder hacer y que se pueda ver. Eso es. Por ejemplo, en la iglesia, los jóvenes pueden tener participación, si es en el nivel parroquial, en el consejo parroquial que haya o en los espacios en los que se tomen decisiones importantes, esté el joven con voz y voto, que es lo que decía Irene antes. Que no sea simplemente, estás aquí porque sí, ¿no? Y si hay que orientar, pues sí orienta. A veces necesitamos esa experiencia y sería maravilloso, pero ya está, se va orientando y ya está. Todos nos vamos a confundir. Todos. Seas adulto, seas joven adulto o seas joven. Exactamente. Que no sea solo para decir, ¡ay, qué monillo, qué monilla es! ¡No! ¡No! ¡Qué buena idea ha tenido! ¡Vamos a hacerla! ¡Qué distinto! Y no solamente eso, yo creo que hay un punto importante y es que, lo estáis diciendo, no ser protagonistas significa que uno se siente activo y vivo en lo que está haciendo. En el ámbito social, cuando a un joven se le da un protagonismo para una cosa evidentemente de provecho y para bien de todos, esa persona además tiende a formarse más y a crecer más. Y en el ámbito eclesial pasa lo mismo. Si damos un protagonismo a los jóvenes y los jóvenes asumen una responsabilidad, evidentemente van a crecer en su compromiso de vida de fe, van a crecer en su vida de oración, van a crecer en su compromiso y corresponsabilidad en la tarea de evangelización y van a crecer, por lo tanto, como personas y van a ayudar a crecer a la comunidad que vive en Cristo. Por lo tanto, y vamos a ir acabando, porque ya sabéis que lo nuestro son flashes y crear ambiente para mayor diálogo. Irene, ¿qué mensajes das a los jóvenes ante esta situación y qué llamada haces para que realmente venzan el ser floreros y se sientan protagonistas? Lo mismo te digo a ti, Patricia, después. No tengas miedo de exigir tener voz y voto, lucha por ello y todo poder conlleva una gran responsabilidad. Yo creo que está bien. Y la gran responsabilidad, con lo que tú has acabado y con lo que ha empezado Irene, que es partir de la experiencia de Dios, si lo unes las dos cosas es vive tu compromiso de fe, vive verdaderamente tu vida de fe como joven, con tu realidad, pero implícate, siéntete corresponsable y hazte tu hueco, remuévete un poquito, que se te vea, que estás ahí y a los mayores, evidentemente a todos como yo, que somos más mayores, pues hay que dar esos espacios y tenemos que ser conscientes de que los jóvenes tienen mucho que ofrecernos. Ojalá todos podamos tener a alguien como yo lo he podido tener en mi tiempo, que confió en lo que yo quería, podía aportar y yo ahora también, evidentemente, creo que tengo que confiar en aquellos que venís como jóvenes, empujando fuerte con la energía y con la ilusión. Pues, Irene... Estoy aquí, Raúl. Vamos acabando, vamos acabando, vamos a terminar, aunque no va a ser el último programa como tal, pero sí de diálogo abierto de esta temporada, pero si Dios quiere y podemos seguir adelante, la próxima temporada a partir del mes de septiembre estaremos de nuevo. Así que un abrazo muy grande a las dos, de verdad, seguimos adelante y seguimos contando con vosotras. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Adiós! María, como siempre, las redes y acabamos nuestro programa. Recordamos el correo electrónico apuntándolo alto a arroba pastoraldejuventud.es, también la página en Facebook, Pastoral de Juventud España, los perfiles en Twitter e Instagram, arroba pjuventud barra baja s y el canal de YouTube, Pastoral de Juventud España. Nada, por nada, lo he dicho, amigos, los jóvenes tienen que ser protagonistas, hay que darles espacios, ellos tienen que sentirse con esa llamada, para ser corresponsables, pero hay que darles el espacio. Y entre todos es posible, y aquí en nuestro programa queremos hacerlo. En nuestro programa, por supuesto, apuntándolo alto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.